El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar al día siguiente. La gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, En verdad, en verdad les digo, Ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo han sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios es esta, Que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, con pedagogía, con mucha paciencia, fue conduciendo a sus oyentes a la fe en Él, a partir de lo humano. El pan para saciar el hambre, el mesianismo que esperaban. También nosotros deberíamos ayudar a nuestros hermanos, a lograr captar cómo Jesús es la respuesta a todos nuestros deseos. Buscar a Jesús, porque multiplica el pan humano, es flojo, pero es un punto de partida. El hombre de hoy, aunque tal vez no conscientemente, busca felicidad, seguridad, vida, la verdad. Como la gente de Cafarnaúm, anda bastante desconcertado buscando y no encontrando respuesta al sentido de su vida. Hay mucha buena voluntad. Lo que se necesita es quien les ayude. A veces tienen una concepción pobre de la fe cristiana. Por temor, por un sentido meramente de precepto o por interés, algunos buscan a Dios por los favores que de Él esperan, sin buscarle a Él mismo. Si nosotros los cristianos, con nuestra palabra y nuestras obras, les ayudamos y les evangelizamos, pueden llegar a entender que la respuesta se llama Jesús. Y del pan humano y caduco podrían pasar a apreciar el pan que es Cristo, pan que se nos da. Nosotros, los que celebramos con frecuencia la Eucaristía, sabemos distinguir bien entre el pan humano y el pan eucarístico, que es la carne salvadora de Cristo. Esta conciencia nos debe llevar a una jornada vivida mucho más decididamente en el seguimiento de Jesucristo, que es a la vez nuestro alimento y nuestro pan de vida. Un bendecido inicio de semana para todos.